Música Arranco un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 912, que lo estamos presentando desde el Paseo Belgrano y contándoles que el pasado 16 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Voz. Sobre el particular, conversamos con la doctora Gabriela Zapata de Benítez. El cuidado de la voz tenemos desde distintos puntos de vista. Primero, tratar con medidas higiénicas, es decir, tratar de no abusar del uso de la voz, sobre todo puntualmente en el caso de los docentes, los locutores como ustedes, los cantantes, es decir, todas las personas que utilizan la voz como herramientas de trabajo. Pero hay que tener en cuenta que no solamente es el abuso de la voz lo que hay que cuidar y listo, sino que hay que tener en cuenta el medio donde uno está trabajando, porque si hay mucho ruido uno tiene que elevar un poco más la voz. Si hay mucho humo uno irrita de manera sobreagregada las cuerdas vocales. Y lo mismo, esas mismas condiciones de cuidado hay que trasladarlos a los chicos. Para cuidar uno la voz de un niño, debe tener en cuenta de que en el ambiente donde se encuentra, esté, por ejemplo, libre de humo, libre de irritantes, que esté muy bien ventilado, que no esté cerrado, que esté muy bien humidificado. Todas esas cosas hacen que perjudiquen a las cuerdas vocales. Y una medida fundamental es tomar mucho, pero mucho líquido, sobre todo agua, puntualmente. Hay que mantenerlas hidratadas a las cuerdas vocales. Además hay estudios y las imágenes ya están mostrando uno de ellos. Exactamente. Dentro de los estudios para hacer de control de las cuerdas vocales, que puntualmente en esta semana, que fue la semana de la voz, hemos hecho en forma gratuita en los hospitales Vidal y Escuela, la atención a todos los profesionales de la voz, es el examen de las cuerdas vocales mediante la fibrolaringoscopía, o también llamada endoscopía respiratoria alta, en la cual se introduce una fibra óptica previa anestesia local por las fosas nasales de los pacientes, y de esa manera se llega directamente a las cuerdas vocales para poder evaluar. ¿Qué es similar a lo que se hacía y que se sigue haciendo también, que es la laringoscopía indirecta? Es un estudio que visualiza uno las mismas imágenes, pero a través de un espejito, no de manera directa y ampliada, como es con una fibra óptica, ¿no es cierto? Diez segundos para una síntesis final, un consejito para la teleaudiencia. Bueno, el consejo es que ante cualquier cambio de la voz, es decir, difonía, consulten todo cambio de la voz que tenga más de 15 días de evolución, consulten al médico, porque hay que trabajar en forma conjunta el médico con el paciente y con el foniatra para que le enseñe cómo debe cuidar sus cuerdas vocales. Así que a consultar si hay una difonía. ¡Gracias! ¡Gracias!